...setados hasta que el avión se detenga y la señal de abrochar suturones se apague. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden abrir con cuidado los compartimientos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo. Al bajar, por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Para nosotros fue un agrado compartir este viaje con ustedes. Gracias por acompañarnos en nuestro vuelo por 15 años, Platán. Deseamos que tengan un excelente día. Gracias a todos los que regalamos a los años. Gracias a todos los que se hagan un aeropuerto. Y el aeropuerto se hagan un aeropuerto. Y esta vez podrías resumir sus equipos electrónicos personales.